Nos arrepentimos de nuestros pecados Te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación Como autoridad de esta patria Te pido perdón en nombre de mi gobierno y de mi pueblo por los pecados De la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la pereza Y todos los pecados que se hayan podido cometer como nación Hoy, 15 de junio de este año 2024 Como presidente de la República Bolivariana de Venezuela Voluntariamente entrego mi nación a Cristo Para que sea el dueño absoluto de esta patria bendita Amén, que así sea Noticia de último minuto El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Pide perdón a Dios públicamente a nombre de Venezuela Y también entrega a Venezuela en las manos de Jesucristo Ahora sí es verdad que viene un cambio para esta nación de Venezuela Miremos con mucha atención este video Y escuchemos las palabras que dice el presidente Impresionante Nos arrepentimos de nuestros pecados Te pedimos perdón por el pecado de nuestra nación Como autoridad de esta patria Te pido perdón en nombre de mi gobierno y de mi pueblo por los pecados De la soberbia La avaricia La lujuria La ira La gula La pereza Y todos los pecados Que se hayan podido cometer como nación Perdónanos Sana nuestra tierra Tu palabra dice Si se humillare mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Y oraren Y buscaren mi rostro Y se convirtieran De sus malos caminos Entonces Yo iré Desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Dos crónicas Siete catorce Yo Desde el palacio presidencial de Miraflores En Caracas Hoy Quince de junio De este año Dos mil veinticuatro Como presidente de la república bolivariana de Venezuela Voluntariamente Entrego mi nación A Cristo Para que sea el dueño absoluto De esta patria Bendita Amén Que así sea Oración hermosa Que comparto con todo nuestro amado pueblo Gloria a Dios Que bendición Poder ver Que el presidente Nicolás Maduro Ha entregado esta nación A Cristo Es lo mejor que el Puede hacer Sabemos que Venezuela en este momento Está pasando por situaciones difíciles Y hubo un tiempo Que fue el país Uno de los países más ricos Y que bueno Que el presidente Ha tomado Esa decisión Van Por la ruta Correcta Eso Es lo que Dios Quiere Y desde ya Bendecimos a Venezuela Dios Dios ama mucho Esta nación Y es una bonita Noticia Que creo que debemos Compartir Todos Y seguir Orando Por Venezuela Que Dios Siga bendiciendo Esta nación Que Dios Te bendiga En este día Que Dios Haga Que Dios Que Dios Ni Sabemos Sin Te bendiga Gracias.